Si te lo preguntas, yo no soy malvado, solo me gusta el pan, soy pansexual, ¿me entiendes? Me gusta el pan dulce, el pan salado, bueno, en fin, el punto es el siguiente, el ruso está conmigo, te estuvo traicionando todo este tiempo, rorón. Es increíble, ruso, por eso querías con mi esposa, ¿verdad? Lo siento, mi brother, pero para ser sincero, tu esposa está más buena que nuestra amistad, así que tengo que volverme en tu contra. Parece que mi plan está saliendo a la perfección, el de destruir todo el mundo con dinosaurios, así como en la película Jurassic World, soy completamente revolucionario. Chicos, iré a acabar con la Karim Travesti, ustedes quédense con Venganza Junior, por cierto, no le vayan a poner el dedo en el hocico, porque se molesta y le puede arrancar todo un brazo, bueno, los veo dentro de un momento. Soy el único que se pregunta, ¿por qué carajos le puso a un velociraptor Venganza Junior? No tiene sentido, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Alguien tiene un teléfono para tomarme unas fotitos? Quiero presumirle a todo el mundo que estuve con un velociraptor. ¡Sala verga! ¿Dónde está Sakura? ¡Sakura, ¿dónde estás? ¡Da la cara! Por Dios santo, ¿será que le cayó algo encima? Sakura, tienes que salir, tienes que estar viva. Entonces, ¿con qué carajos voy a procrear? ¡No mames! Aunque, bueno, seamos sinceros, soy extremadamente guapo, no sería un problema para mí procrear, pero necesito que sea ella porque está en el guión. Y no puedo llegar y decirle, oye, Naruto, Sakura acabó aplastada por 10.000 escombros por culpa de Karim Travesti. Aquí estás. ¿Qué pasó, mi amor? Lo único que recuerdo era que había tantos dinosaurios que esta mamada parecía la era Cretacia. Bueno, hice lo que me dijiste, traicioné a mis amigos, pero no porque sea ruso y porque normalmente los rusos sean los malos en la película, sino porque simplemente querría a la waifu del Sasuke y pues querría salir también, ¿no? No te preocupes, mi semental ruso, vas a obtener todo lo que te prometí. Me alegro que te hayas pasado al lado pansexual. Oye, dos cosas. Uno, no soy pansexual porque no me gustan los panes. Y dos, podría decir que soy bisexual porque me gustan las bicicletas, pero sonaría un poco raro, así que mejor me quedo normal. ¿Qué onda, Venganza Junior? Me alegro mucho que estés aquí para enfrentarnos al Karim Travesti. Que ahí escúchame bien, autoplagio. No crea que porque pasamos buenos momentos en cara voy a tener piedad contra ti, ¿eh? Desgraciado rarito. Atáquenlo, mis queridas florecitas. Y mientras lo atacan, agreguen una música de Linkin Park porque de verdad al parodiador le da mucha pereza agregar sonidos de dinosaurio cada dos segundos. Bien, Sakura, escucha. Ya pusieron la música de Linkin Park. Eso quiere decir que la batalla va a estar brutal. Si llegara a pasarme algo, quiero que sepas que te... No, mentira. No me va a pasar nada porque yo soy el Hokage de las sombras y soy el más perrón, ¿eh? Eres tremendo traidor, Ruso. Por el simple hecho de querer quedarte con mi esposa, te uniste al Karim Travesti. Voy a acabar contigo también, ¿eh? Yo ni siquiera sé quién es, Kain. Yo soy única y detergente, así que deja de estar comparándome con otra waifu, ¿eh? Cállate. Lo peor de todo es que aparte de ser científico, no sabes de biología. Tú no eres ninguna mujer, carajos. ¡Diablos! ¡Qué escurridizo es! ¡Buen intento, Venganza Junior! ¡En la próxima lo derrotaremos! ¡Ven! ¡Baja y pelea como un hombre! ¡Te reto, ¿eh? ¿Acaso me tienes miedo? ¡Por supuesto que no! Atento, Venganza Junior, que para el próximo ataque vamos a bajar a este Karim Travesti. Corran, chicos. Escapen lo más rápido posible antes de que se los coman. Bueno, literalmente. Gracias, Doctora Rosadita. Si algún día quiere abrirse un Only, recuerde que yo voy a ser su primer suscriptor. Hola, Doctora Rosadita. Bueno, las cosas van a ser así. Si usted no va a ser mía, no va a ser de nadie. Así que me tendré que ver la obligación de acabar con usted. Parece que mientras más gay son, más dura es la caída. ¿O así no era la cosa? Ok, chicos. Me veo en la obligación de romper la cuarta pared para darles un consejo. El Kokage de la Sombra les dice, tengan mucho cuidado cuando jueguen desde sitios muy altos. Y también tengan mucho cuidado cuando creen dinosaurios artificiales para dominar el mundo, porque podrían terminar como ese tipo rarito de ahí. Sasuke aprueba esto. ¿Derrotaste al tarado? Ya, valió madre. Está bien, acepto mi destino. No debí unirme a ese tipo rarito. No debí traicionarlos. ¡Acaben conmigo de una vez! ¿Estás preparado, verdad, Ruso? Antes de acabar contigo te voy a decir una serie de cosas. Eres tremendo, Simp. Sí, eres un Simp, Ruso. ¿Cómo carajos querías derrotarme y acabar conmigo para quedarte con la minita? A ella no le gustan los tipos como tú. Le gustan los tipos malvados como yo, ¿me entiende? Lo sé y estoy preparado para aceptar mi destino. Eso me pasa por estar viendo streamers y donándoles nada más porque me muestran las chichotas mientras están jugando. Bien, esta vez voy a tener compasión contigo porque me das mucha lástima. Además, fuiste derrotado por Sakura. ¿Qué peor humillación podría haber más que esa? Bueno, muchas gracias. Que tengan un muy buen día, camaradas y señoritas. ¡Erabaid, errabaid! Quiero decirle que muchas gracias por haberme perdonado. Prometo no volver a hacer cosas malvadas. Simplemente lo hice porque me gustaba la doctora Rosadita. Pero bueno, ya esa es otra historia. Muchas gracias. Eres muy pro y muy benévolo, Hokage de las sombras. Aunque eres tremendo Simp y me das un completísimo asco, debo perdonarlo. Yo lo perdono, Sasuke. Vamos a dejarle quieto, mi amor. Que se vaya a no sé dónde. Bueno, que tengas buen día, Ruso. Gracias por intentar acabar conmigo, pero te acabo de humillar. Lo sé. Muchas gracias por perdonarme. Eso es algo que siempre voy a llevar conmigo. Ya entiendo cómo se sintió Sasori luego de que terminaste dándole tremenda paliza. Gracias por todo, venganza junior. Eres el mejor amigo que he tenido después de Naruto. Aunque bueno, él no intentó matarme. Me intentó salvarme. Pero no importa. Bien, todo salió perfecto. Tal parece que Sasuke fue para la cárcel y cumplió su misión. Bueno, ni siquiera recuerdo cuál era la misión. Pero en fin, la cumplió. Que es lo importante. Ahora no tenemos que pagar impuesto porque apartamos un puesto y nadie fue. Aunque si hablamos en términos de huecos argumentales, esta parodia no tiene nada que ver con la anterior ya que transcurre muchísimos años antes. Pero bueno, qué más da, estamos en una parodia, ¿no? La idea es hacer reír a la gente. ¡Ey, ey, ey! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué está pasando, Daktivayu? El único que puede romper la cuarta pared en esta oficina soy yo porque soy el jodido Kokage. ¿Me entiendes, Kashi? Tú fuiste el sexto. Ya no trabajas aquí. Ahora trabajo aquí yo. Así que no vuelvas a romper la cuarta pared. Ok, lo siento, señor Kokage. Déjeme decirle que su esposa está 10 sobre 10, ¿oyó? Kashi, por favor, aléjate de mi esposa. No me obligues a colocarte una multa de más de 10 mil dólares para que tengas que pagarla cada tres días. Oye, relájate. No le hables hacia tu sensei. Es broma, Martín. Es broma. Tú sabes que soy muy gracioso, ¿eh? Soy el ninja que copia, el ninja comediante, el ninja que negocia. Soy todo a la vez, ¿me entiendes? Vale, vale, Kashi. Me parece muy bien. Pero no te acerques a Hinata y mucho menos a rondar a mi casa eso de las 3 de la mañana que te he visto muchas veces, ¿eh? Solo estoy patrullando para cuidar al Hokage, la persona más importante de toda la aldea, ¿eh? De nada, por cierto. Bueno, está bien. Nos vemos. Ay, amiga, cuéntame. Di que por fin conquistaste al Sasuke. Ese rorro ha estado duro desde que comenzó el anime. ¿Sabías que el Naruto anda tirándome pedo desde hace unas semanas? Se la pasa escribiéndome al WhatsApp. Uy, no te cuento, amiga. Escucha el chisme. No fue nada fácil. A la larga tuvo que necesitarse un apocalipsis prehistórico donde los dinosaurios iban a acabar con la humanidad para que así él se diera cuenta que me ama mucho y que quiere tener una hijita conmigo. El punto es el siguiente. Lo convencí dándole celos. Yo te lo dije, amiga. Si quieres que ese hombre esté a tus pies, tienes que estar dándole celos con otros. ¿No ves que ese tipo de hombre que solo busca venganza es muy posesivo? Al verte cerca de otro, se vuelve loquito. Entonces va a querer desearte con toda su alma. Sí, me causó mucha risa darle celo, amigas. Tenías que haber visto su cara. Bueno, ahora el siguiente paso es restaurar el clan. Esta misma noche comenzamos. Te deseo mucha suerte, amiga. Recuerda que nunca puede pasar una buena pulida de rifle. ¿Me estás entendiendo, verdad? Con eso va a quedar muchísimo más enamorado de ti. No creo que se vuelva a ir de la aldea. Mira que no es mentira, amiga. Me dio un anillo para casarme con él. Lo traigo loquito, ¿eh? Oh my god, amiga. ¿Cuál es tu secreto? Yo tuve que demandar a mi hombre tres veces para que así tomara la decisión de por fin casarse conmigo. Oye, pero qué pesado es. Bueno, la verdad es que hubo un derrumbe. Entonces yo hice la murición. Me quedé así con la lengüita afuera para que él se asustara y pensara. Oh, ¿qué hice? No pude salvar a la mujer que más amaba. Así nací ese sentimiento muchísimo más fuerte por mí. Entonces con eso logré que me declarara su amor. Ay, por Dios, pero qué pro eres, amiga. Arriba las mujeres. Ya no lloramos, facturamos. Muy buenas, cordonitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia. Aquí culmina la saga de Sasuke Rexuden. Muchas gracias a todos ustedes los que me acompañaron durante toda esta saga que fueron, creo que son cinco videos, algo así. Recuerden que estoy todas las tardes en la plataforma morada haciendo directos para que por favor me sigan y ahí me pueden hacer cualquier tipo de pregunta y yo con gusto se las voy a responder, corderitos. Y recuerden, 3 de la tarde hora Venezuela. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.